¡Buenas tardes amigos! Bienvenidos nuevamente a La Señal de Ipica TV. El día de hoy tenemos los resúmenes de Ghosts from Park West, Laurel Park y Golden Gate Field. ¡Disfrútenlos! Insiste Quipo por el centro, Quipo inmenso, lo pasó de viaje, ganó el 4, Quipo. Segundo Super 2 de Justy, tercero para el Seiko de Action, cuarto para el caballo Great Point. ...de Golden Gate Field por la parte de Estela Reginwater pasó a la punta, ataca ahora por el centro de la pista, el número 5 y también el 6 intenta atropellar por la parte externa. Pasó Reginwater en el primer lugar, ataca por fuera de Rimmings Overview por el centro de la pista, pero muy tarde les va a ganar el 3, el pupilo de Jonathan Wong y no puede perder. Ganó Reginwater, segundo el 6, tercero para el 2, un cuarto ahí en la raya pareado home ground con el ejemplar número 5, Lawyer Proof. Recta final de Golden Gate Field, vuelve a la pelea por la parte interna, Summer Farm se defiende Big Fox City por la parte externa, Big Fox City por el centro, domina por cabeza, insiste por dentro, Summer Farm en el tercero intenta atropellar a Broken Byte por el centro de la pista, Big Fox City está crecido en la punta, el número 4 y se les viene hasta la raya de punta a punta, ganó Big Fox City número 4. Segundo Summer Farm, tercero para Bombay, cuarto para Classic Presents. Final de Golden Gate Field, se defiende en punta el 1, Bovisalibi ataca City Jam por tercera línea, entre 2 intenta meterse al 1, Big Locky ataca el 4 ahora por el centro de la pista y también con Rojero, el 4, Twilight Rider con Orozco está pasando, se queda en el segundo Bovisalibi, pero se escapa el 4 con Irving Orozco y no puede esperar, ganó Twilight Rider. Segundo Bovisalibi, tercero Warrow Hero, cuarto para City Jam. ¡Gayfield pasó a la punta en faz, ataca a Team Stringer por la parte de sendera de la cancha y viene volando la número 7 por la parte externa, pasó a la punta la número 4, Team Stringer con Antoyorgi, se resiste por dentro en faz, en faz y el 4 pelea en la punta, domina la número 4, Team Stringer y les va a ganar fácilmente. Ganó Team Stringer, segundo en faz, tercero para Key of Congress, cuarto para Unusol Secret. Recta final de Golden Gate Philly, ataca a Drogdemeck por la parte externa y por segunda línea la número 2, Always In Vegas se defiende en el primer puesto, ataca a Drogdemeck por la parte externa, Drogdemeck contra Always In Vegas que se defiende, Always In Vegas se defiende en punta, Drogdemeck por la parte externa sigue insistiendo, pero está crecida, la número 3 se viene de punta a punta, ganó Always In Vegas. Segundo Drogdemeck, tercero Rembottin, cuarto para City Notion, que gran carrera del jinete Kyle Frey. Drogdemeck por la parte externa y tercero, en punta Jante Malsecret, ataca al ejemplar Newell por la parte externa de la cancha contra el puntero que está crecido, Jante Malsecret está adelante con 4 cuerpos, en el segundo aparece el número 12 del ejemplar Newell, pero que va, les gana el 3 galopando con el dominicano Alejandro Gómez, muy fácil, ganó Jante Malsecret, segundo Newell, tercero ahí en la raya para el 6, el Busterio Rascal, cuarto para Second Ball. Nos esperamos mañana viernes para seguir disfrutando de las competencias, por supuesto con todo el equipo de Ipica TV, estaremos transmitiendo en vivo y en simultáneo, Gold's Report West, Laurel Park, Golden Gate Views, además de, es viernes de Estrada Five, así que les esperamos todo el equipo de Ipica TV, mañana viernes, para disfrutar de toda la programación.